Hola amigos de YouTube, yo soy Chef Turista, muchas gracias por visitar mi canal. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos y crujientes aros de cebolla. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Una cebolla entera, dos huevos, agua bien fría, harina de trigo todo uso, maicina o fóculo de maíz, sal, pan rallado. Comenzamos separando la yema y la clara del huevo. La yema la colocamos en un bol aparte. Ahora le agregamos agua y mezclamos muy bien. Incorporamos la harina de trigo y la fécula de maíz o maicina. Mezclamos muy bien hasta formar una pasta que no sea tan espesa ni tan líquida. Agregamos sal y seguimos mezclando. Si ustedes ven que está muy espesa, pueden agregarle un poquito más de agua. Esto es un tempura clásico. Fíjense cómo debe quedar la consistencia de la pasta. Para que esta pasta quede mejor, la guardamos aproximadamente por 20 minutos en la nevera. Ahora, cortamos la cebolla en rodajas del mismo grosor. Ahora, separamos las rodajas formando aros de cebolla y desechando los aros que se rompen. Vamos a sumergir cada aro con ayuda de un palito chino o un tenedor en la tempura. Luego lo pasamos por el pan rallado y reservado. Hacemos lo mismo con todos los aros de cebolla. Recalentamos el aceite a 180 grados aproximadamente y freímos nuestros aros de cebolla. La cocción tarda entre 1 o 2 minutos. De todas maneras, cuando ustedes vean que están dorados, los pueden retirar del fuego. De vez en cuando volteamos nuestros aros de cebolla para que no se doren de un solo lado. Música Música Y esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver mis videos. Recuerden darle like si les gustó y suscribirse a mi canal. Si tienen alguna duda o sugerencia, coméntenla y con gusto les responderé. Pueden seguirme a través de Instagram, Twitter o Facebook. Hasta el próximo video. Música